Son indigentes y se conforman con un plato de comida. La televisión ha grabado, lo repito, la televisión ha grabado. Papas y frijoles y arroz es lo único que le da a la gente. ¿Para qué se hacen pendejos? Yo sí tengo los huevos suficientes para decirlo, señores. Yo sí tengo los huevos suficientes para decirle. ¿Y tú sí viste personas que recibieran pago? Sí, señor, sí, señor, pero ciertos, nada más los guardias y esos guardias privados, según esos cagados que andan ahí, supuestamente, a esos. Pero el Cantú, Antonio Cantú, fue el que prometió. Antonio Cantú fue el que prometió pagarle a la gente 300 pesos por día a toda la gente que viene. Y yo no estoy bien seguro, pero siento que a la gente que trajeron de Chihuahua y Lorenzo le pagaron antes de venirle para acá. Porque la gente no tiene que estar pagando sus gastos aquí. Y es una comida que, con perdón de la palabra, está mejor la comida en los albergues que esta comida que dan aquí. ¿Qué dan aquí? ¿Cómo? ¿Cuánto pago? Dan puras papas crudas y frijoles, señor, y arroz. ¿Y frijoles con borbojo? No, frijoles con borbojo. Y el agua toda caliente, señor. Las carpas están ardiendo y las carpas están vacías. Están vacías. Y a mí me amenazó, me amenazó, frena. Por eso el día que me sacaron, no les dije que les pagaban, pero sí les pagan. Y me amenazó, me dijeron que ellos estaban con la gente y que ellos, que mi vida valía un mensaje nada más por un celular y que en cualquier pinche cuadra me iban a matar. Aquí estoy, perros, mátenme si quieren. No les tengo miedo, pendejos. ¿Y quién te amenazó? El Antonio Cantú y su gente, los guardias de seguridad de Antonio Cantú. Pero fue, o sea, el mero Antonio Cantú que... Sí, él directamente me dijo que si decíamos algo de frena, que él era el encargado de que nuestra vida no valía la madre más que un mensaje de saludar. Eso es lo que nos dijo. Es lo que les quiero decir, señores. Bueno, mucho. Cuídate mucho, hasta luego. Yo no tengo miedo, señores, soy mexicano y un mexicano tiene huevos. A todos los centroamericanos, a todos los amo, a todos somos iguales, todos somos seres humanos, pero que no mamen. Somos mexicanos, es una marcha mexicana, porque se están aprovechando de la gente de los albergues, de la gente de los albergues, de la gente que indigente, que no tiene que comer. Por eso se la tienen ahí. Y yo se lo digo en su cara, se lo digo a... Ahí está el Cantú, ahí está el Cantú, es el que organiza toda la orquesta de todo este pedo. Hay un líder por cada turno. Sí, es el Cantú. Es Antonio Cantú. Antonio Cantú es el mero rata, el mero desgraciado. Es el ambe huevos de los amo. Es el que, es el que, es el que, el que organiza todo, el que dice, el que le promete a la gente que le va a pagar. Y cuando, y cuando no es cierto, la verdad. Es alto del día sin paga. No, yo estuve desde el 23 de septiembre, señor, hasta el 4 de octubre en Reforma, haciendo guardia de seguridad, por ser un exmilitar. Y no me pagaron ni un peso los perros malditos. ¿Usted quiere agregar algo? Yo quiero agregar algo, este es un ejemplo de patriotismo. Hay gente que quiere ir a México. Lamentablemente, López Obrador ha desgraciado a este país. Los migrantes no tienen la culpa tampoco. López Obrador dijo que está de acuerdo con ellos, pero no está de acuerdo en que le pongan al presidente. Y lo acaba de decir en el Universo de México de ayer. Entonces, quiere decir que Margarita, ella está luchando por su partido para que tengamos una alternativa política. Por eso, hey, contéstale a él lo que te preguntó. Permíteme, permíteme, permíteme. Antes de los dos años, escúchame, listen to me, motherfucker. Yo hablo inglés y español, pendejo. Antes de los dos años del presidente, vivíamos en Dubái. Vivíamos en Dubái. Vivíamos como en Dubái, pendejo. Vivíamos como en Dubái. Vivíamos como en Dubái. Vivíamos como en Dubái. La historia de México con Felipe Calderón, señor. Sí, señor. Yo fui militar de Felipe Calderón. A huevo, si es cierto. Si es cierto. Carlos Salinas de Gortari. Ahí, señor. Carlos Salinas de Gortari es el verdadero culpable de todo lo que está pasando. Muchas gracias. Ahora es Carlos Salinas de Gortari. Entonces ya no es López Obrador. Por fin. Ya, señor. Ustedes saben de lo que está hablando. Es pariente. No dice Lozano. No, no lo dice Lozano. Es pariente Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es pariente López Obrador. Ya, no te atravesen. No está. Estos llores saben de lo que están diciendo. Ya, vámonos. 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 No le da vergüenza. Dile a Fren a que te pague más, güey. Que ponga gente con documentos. Dile a Fren a que con malvadita. Eh, pinches ratas. Putos. Señora, si que andas con malvadita. Ahora ya hasta dicen que Salinas es pariente de López Obrador. Dicen que antes de que entrara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vivíamos como en Dubái. Ay, qué mamadota. Que no mames. Dios, yo estaba. El país ya estaba desmarado. Ya se burla. En el sexenio de Felipe Calderón yo fui exmilitar. Yo soy exmilitar del batallón de 40, batallón de infantería, ciudad de Altamirano, Guerrero, México. Cuando estaba Calderón, vivíamos una mierda. ¿Y qué haces aquí? Vivíamos una porquería. No nos contamines a los del Distrito Federal. No, no. Vivíamos una porquería. Vivíamos una porquería. No podemos cruzar ni siquiera. No. En nuestra ciudad. Entonces, si tanta te afectaba, vete a tu pueblo, papá. No, ¿por qué? Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. No es mexicano. Y traigo identificaciones, señores. Traigo 11 identificaciones. Oiga, ¿qué es el señor? Usted lo está discriminando. Usted está a favor de ellos. Nosotros no vamos a ir a fregar con el que tiene la fregando. ¿En qué le estoy fregando yo? ¿En qué le estoy fregando? 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 Aprenda a hablar primero. Aprenda a hablar, señora. Vaya a la escuela primero. ¿Es de frena? ¡Es de frena! ¡Es de frena! ¡Es de frena! ¡Es de frena! ¡Ay, por supuesto que no pienso así! Si tabinos, mejor no. Todos somos iguales, cabrones. Chilán, Chiapas hasta Tijuana, Quintana Roo, Guerrero, nacos, pobres, ricos, clase media de todos. Somos iguales. Esas son las divisiones que quiere crear frena. ¡Claro! Entre mexicanos, entre morenos, blancos. Sí, es cierto. No, todos somos mexicanos. ¿Quién le corre por su sangre a usted, por las venas? ¡Sangre igual que a ti mismo! Y yo tengo... Si hubiera una guerra en México, yo sería el primero en echar putazos. No como esta bola de pendejos que están aquí. Así de huevo se los digo. Así de huevo se los digo. Así de además, señor. Yo sería el primero.